Pymes, Perú Nos encontramos en esta oportunidad con el señor Ricardo Torres Vamos a conversar con él, es un caso muy especial, de verdad estamos caminando en este recinto Y nos ha parecido muy importante detenernos Ricardo, gusto de saludarte, bienvenido al programa Pymes Perú ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, nosotros intrigados de saber que hay una asociación en la zona de Comas Que hacen realmente su propia actividad económica y que desarrollan sus empresas Sí, exactamente, somos de Comas Y este día nace mayormente de la necesidad de las personas con discapacidad Que a veces tienen que trasladarse hasta Alcayao y esos sitios Para poder reparar o comprar una silla de ruedas Ahora tienen la oportunidad de hacerlo en el cono norte Ahí justamente al costado de Metro del Camal, ahí nos encontramos nosotros Explícanos un poquito Ricardo Muy bien, le puedo decir Esta silla de ruedas tiene un tubo muy diferente a estos tubos de acá Estos tubos son más delgados, son más importados Acá tenemos el tubo de 7 octavos Son más gruesos y más resistentes Todos de hecho a base de buen tubo nacional Además los productos con los que estamos haciendo Todo es nacional, rodajes, pernos, donde usted los puede encontrar muy fácilmente Cosa que no se puede hacer con una silla importada como la que tengo yo por ejemplo Que es una silla importada y que es donada Pero que cuando van a repararlas no se encuentra así nomás el precio Ahora Ricardo, me decías que además ustedes son una asociación O sea no solamente es el tema de silla de ruedas Hacen también otros productos Sí, 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 justamente No solamente somos fabricantes de silla de ruedas También tenemos a chicas y jóvenes que hay en nuestro grupo Y ellos también confeccionan calzado, billutería y otro tipo de trabajos Para poder ayudarnos mutuamente y poder tener una fuente de trabajos Bueno Ricardo, yo noto tu entusiasmo, esa gana, ese punche de hacer economía, de hacer empresa Realmente, ¿a dónde apuntan? ¿A dónde, digamos, están los objetivos trazados? Quizás hacer un poco de conciencia hacia las personas Que el simple hecho de que estás en silla de ruedas No te hace una persona paralítica o inválida que no sirve No, todo lo contrario Más allá en el trasfondo se puede hacer muchas cosas Desde una silla de ruedas Mira, te estoy mostrando la silla de ruedas El producto que hacen nuestros compañeros Lo que fabricamos nosotros Así que eso puede demostrarle que sí Lo único que pedimos es una oportunidad Y si vemos que el producto no te satisface Bueno, nos haremos lo mejor para poder sacarte lo mejor Bueno, les diría a los demás compañeros discapacitados Que ser discapacitado no es sinónimo de ir a vender a las calles O de estar pidiendo limosna Mírate tú mismo, valórate, te diría, ¿no? Tú puedes hacer mucho más Tú no has nacido para ser un simple limosnero O un simple calamanero Hay que apuntar un poquito más allá, hermano Se puede hacer muchas cosas Tenlo por seguro Se puede hacer muchas cosas No estirar la mano, ha dicho Ricardo Este es un buen mensaje Que ojalá muchos se vean inyectados de esa dosis de fortaleza Continuamos identificando emprendedores Hombres, mujeres que tienen esa visión De hacer su propia economía Y en esta vez vamos a conversar con Adriana Pareanura Paniura Ella nos va a contar qué cosa es lo que hace ¿Cómo estás, Adriana? Sí, buenos días Muchas gracias por la entrevista Estamos acá Somos un grupo de 25 mujeres productoras Y cuando hay más trabajo Nos reunimos más personas Y hacemos lo que es peluches, bisutería Y lo que es tejidos también ¿Y alicia en ferias? Sí, en ferias Y también llevábamos a lo que es acullar en Miraflores Sino que por el motivo de que Hay veces nos piden a consignación O si no, hay veces cuando nos hacen pedidos Ahí vamos y entregamos los productos Y hay veces gastamos pues nuestro pasaje También así por decir Sin tener algo seguro Y eso es lo que nos ha limitado A seguir llevando nuestros productos ¿Reciben algún tipo de apoyo Ya sea en capacitación Asistencia técnica por parte del Ministerio De Comercio Exterior y Turismo O el Ministerio de la Producción? Bueno, ahorita estamos solamente Produciendo nosotras Y lo que nos apoyan es algunas ONGs también ¿Cuál es su mensaje a los emprendedores? Bueno, que como dicen Hay que seguir para adelante Y también pedirle a Carlos Burgos Que nos apoye Por lo que somos artesanas Y así podremos pagar también nuestros tributos Porque hay veces nos viene cualquier cantidad Para pagar los impuestos Y si no tenemos trabajo No vendemos Tampoco no podemos Cancelar nuestras deudas Que tenemos con Con nuestro alcalde Muchas gracias Adriana Señor Burgos Alcalde de San Juan de Lorigancho Está usted notificado Necesitan apoyo Nuestras artesanas Nuestros empresarios De la micro y pequeña empresa Para que cobre usted Con más tranquilidad Los tributos Conversando con el señor Gerardo Robles Él es Uno de los integrantes De la institución Comipe Él mismo nos explicará Señor Gerardo Qué gusto saludarlo Sí, buenos días Aquí estamos haciendo Una reunión De los pequeños microempresarios Convocados por la Municipalidad de Lima Nosotros somos Parte del De Copime Del Cono Norte Pequeños empresarios Que estamos haciendo Una serie de trabajos Somos productores Buscamos una identidad norteña Que es Colli La cultura Colli Y bueno Estamos tratando De reunir A todos los Diferentes artesanos O pequeños Microempresarios Que sean Exclusivamente Productores Copime Aproximadamente En este momento Tiene alrededor De 50 asociaciones O instituciones De pequeños microempresarios A nivel de Lima Metropolitano De Cono Norte Solo estamos hablando De Cono Norte Estamos hablando De Comas De San Martín de Porras De Gancón De Carabahí O de toda esa zona Nueve distritos De Cono Norte Y abarcamos hasta Huacho Porque tenemos justo Lo que es cuero Es de Huacho Estamos abarcando Hasta esa Lima ¿Quién le acompaña Aquí al costado? Mi colega Bueno yo me llamo Darío Pumachón Conúñez ¿Qué hace don Darío? Yo soy joyero Artesano En platería También en oro También ¿Tienen ustedes Una cooperativa Veo ahí Del 11 de julio Del 2009 ¿Está operativa? Sí Está a cargo Del COPIME El presidente COPIME ¿Quién es el presidente? Señor Guisado Cruzado Miguel Cruzado Exactamente Y claro Ahora conversamos Justamente Con Miguel Cruzado Que nos Va a poder ampliar La información De esta institución Que integra Varias organizaciones Y siempre activo En sus actividades Referido a la micro Y pequeña empresa Miguel Cuéntanos un poco ¿Cómo va COPIME? Bien Bueno Siempre digamos Este Trabajando Por el desarrollo De la micro Y la pequeña empresa Por el Lima Norte Y también Por las empresas Que están asociadas Digamos A nuestra institución ¿No? Tu opinión Sobre el proyecto De ley Empresa inclusiva Y el proyecto De ley Parques industriales Tecnoecológicos Bueno Sobre esto Estamos nosotros Este Analizándolo A través de una Comisión Digamos De estudio Este Y creo En 15 días Nosotros vamos a hacer Este Un evento Que estamos invitando Digamos Al congresista Ángel Neira Para darle Digamos Nuestro punto De vista Muchísimas gracias Miguel Pymes Perú Es un brazo Del desarrollo De la micro Y pequeña empresa Es su voz El canal La radio Pymes Perú ¡Suscríbete!